Dos unidades móviles del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia se instalaron este jueves en el Auditorio Municipal de Xalostoc, como parte de los servicios médicos que se brindan a la población durante las jornadas por la salud en tu comunidad. Con estas unidades, los servicios de salud que presta la Secretaría del Ramo se fortalecen para beneficio de la población. Me sorprendí mucho porque aparte de la consulta nos dieron el medicamento, no pensé que aquí nos dieran medicamento y todo, yo pensé que nada más nos iban a consultar y ya uno por su cuenta compraba el medicamento, pero no, sí me lo dieron acá. Yo venía con un problemita de estomacal y ya resulta que tenía yo por ahí un problemita de intestinos y ya me dio el tratamiento la doctora y pues sí, jamás había asistido a una jornada de salud y pues yo me quedé muy sorprendida porque aparte de la atención que fue muy amable y muy paciente la doctora, me dijo que me podían surtir mi receta. La coordinación entre el DIF estatal y la Secretaría de Salud permite atender a más población vulnerable. En la primera unidad es dental, aquí damos los servicios de odontología, en la especialidad de odontología y la de servicio de consulta general, que ahí pues damos los servicios de toma de papanicolau, exploración de mama, consulta general, la detección de diabetes y de hipertensión. Así como también traemos la especialidad de optometría, que de alguna manera pues también es algo que tiene mucho resultado por el diagnóstico que se hace y pues esos son los servicios generales que traemos. Librada Vázquez Molina, de 50 años de edad, recibió atención en optometría donde le diagnosticaron vista cansada, por lo que le recetaron gotas oftalmológicas y el uso de lentes. Yo vine por lo de la vista, para que me la revisaran, me dieron unos lentes para la vista cansada, también ahorita voy a pasar a consulta general. ¿Qué le parece este servicio médico? Pues muy bueno, porque hay veces que no podemos salir o no tenemos los recursos y pienso que es una ayuda pues grande para nosotras, ¿no? Como mujeres, a más de casa. Las Jornadas por la Salud en tu Comunidad brindaron atención a través de los 31 programas médicos de la Secretaría de Salud del Estado. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.